Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el Domingo de Ramos en el ciclo A. Y hay que recordar que el Domingo de Ramos es un día muy particular en la Iglesia Católica porque es un día en que se leen dos evangelios. Normalmente, pues cada día, sea día de entre semana o sea domingo, tenemos un solo evangelio, pero el Domingo de Ramos es una excepción. También se leen dos evangelios. Un evangelio es el que describe la entrada de Jesús en Jerusalén y ese se lee al principio de la liturgia de ese día. El otro evangelio que se lee es el de la pasión del Señor. En cada año se toman estos dos textos del evangelista propio del año. Acuérdate que por eso tenemos ciclo A, que es el de San Mateo, ciclo B, el de San Marcos y ciclo C, el de San Lucas. De tal manera que, por ejemplo, en el ciclo A, este año en que nos encontramos, pues se lee la entrada de Cristo en Jerusalén según San Mateo y luego se lee la pasión de Cristo según San Mateo. En el ciclo B, lo mismo, la entrada de Jesús en Jerusalén según Marcos y luego el evangelio según San Marcos y luego el ciclo C según San Lucas. Con respecto a la pasión de Cristo según San Juan, pues la leemos todos los años. Esa no tiene excepción. Todos los años el viernes santo. Por supuesto, también este año leeremos la pasión de Cristo según San Juan. O sea que, con respecto a la pasión de Cristo, siempre la escuchamos dos veces en el año. Primero, el Domingo de Ramos, como una especie de panorama, se puede decir, que nos da el conjunto de lo que va a suceder en la Semana Santa. Esa primera vez que se oye la pasión es el Domingo de Ramos y se oye según cada evangelista, Mateo, Marcos o Lucas, cada uno de los llamados evangelistas sinópticos. Y el viernes santo siempre se toma de San Juan. Son los dos días en que leemos la pasión. La pasión de Cristo es un texto realmente extenso. Es un texto de cierto volumen. Bien, y ese texto extenso, pues sería un poco largo de mirar en un estudio exegético, por más sencillo que fuera. Entonces, lo que hacemos en esta exégesis simple es irnos al texto de la entrada de Jesús en Jerusalén. En el caso de San Mateo, por ejemplo, esos son 11 versículos. Es del capítulo número 21 de San Mateo y contiene 11 versículos, o sea, Mateo 21 del 1 al 11. Con esas precisiones les invito a que hagamos una oración, no solamente por acercarnos con provecho al texto, sino también para vivir, vivir de corazón, vivir con amor nuestra Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a acercarnos al texto. Ya sabemos que lo que vamos a tomar es la entrada de Cristo en Jerusalén, que es, por cierto, el acontecimiento que le da el nombre a este domingo. O si se llama Domingo de Ramos, es por aquello de que la gente tomó ramos de los árboles para, por decirlo así, cubrir el piso, hacer una calzada especial a la entrada de Cristo. Como de costumbre, leemos primero el texto en español. Cuando se aproximaron a Jerusalén al llegar a Betfajé, junto al Monte de los Olivos, entonces envió Jesús a dos discípulos diciéndoles, «Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y tráedmelos. Y si alguien os dice algo, diréis, el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decid a la hija de Sion, «He aquí que tu rey viene a ti, muanso y montado en un asna, y un pollino, hijo de animal de yugo». Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y la extendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, «Hosana, al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas». Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es éste?», decían. Y la gente decía, «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Ese es el texto que tenemos para el Domingo de Ramos. Y creo que de inmediato es importante hacer algunas precisiones sobre el contenido simbólico, el impresionante contenido simbólico que tiene esta entrada de Cristo en Jerusalén. Empecemos por ahí. ¿Qué era? ¿Qué significaba la ciudad misma de Jerusalén? Jerusalén fue la ciudad que el rey David unos mil años atrás conquistó y la convirtió en la capital del reino. En ese momento era un solo reino para las doce tribus de Israel. David conquistó esta Jerusalén, conquistó esta ciudad y en ella reinó por treinta y tres años. Jerusalén es el lugar del templo y por consiguiente, según el libro del Deuteronomio, es el lugar donde se ofrece el sacrificio legal, el sacrificio según la ley. Entonces, es capital del reino, es la ciudad de los sacrificios y es llamada la ciudad del gran rey. La ciudad de Jerusalén es también un punto de encuentro. Un encuentro que en primer lugar es afectivo, por así decirlo. Por eso encontramos ese texto que dice, Son palabras del profeta Isaías que muestran esa especie de vínculo, de profundo vínculo que todo judío, todo miembro del pueblo de Dios debía tener con Jerusalén. Por eso también hay otro salmo que dice, O sea que Jerusalén no es simplemente un lugar de vivienda, es el lugar de la bendición. Allí envía el Señor la bendición, la vida para siempre. Jerusalén no tiene equivalente entre las ciudades que nosotros conocemos. Si yo hablo, por ejemplo, de mi ciudad donde nací, donde he crecido, donde vivo ahora mismo, Bogotá, o si otra persona habla de Sydney o de Tokio o de Nueva York, ninguna de esas ciudades tiene todo el poderoso simbolismo de Jerusalén. Pero entre todo ese simbolismo, yo creo que cabe destacar el aspecto de que es la ciudad del reinado. Recordemos ese canto entre tantos salmos, ese canto que dice, ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y sigue el canto, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus de Israel. Y es el lugar, no sólo de peregrinación, no sólo el lugar del encuentro, no sólo el lugar del culto, sino que es el lugar de la justicia. Allí están los tribunales, dice el mismo Salmo. Allí están los tribunales de justicia junto al palacio de David. Y la justicia, como lo hemos explicado en otras oportunidades, la justicia hace referencia al orden querido por Dios. Es decir, que Jerusalén es el lugar donde Dios empieza a poner orden, donde Dios reordena, vuelve a ordenar, vuelve la humanidad, y en primer lugar a su pueblo, lo vuelve al orden querido por él. O sea que toda reconciliación, toda bendición empieza en Jerusalén. Esto se cumplirá también en el Nuevo Testamento. Efectivamente encontramos que cuando Cristo, según hechos de los apóstoles, capítulo primero, cuando Cristo envía a sus apóstoles, les dice básicamente que se queden en Jerusalén, ¿cierto? Y que luego, cuando reciban el Espíritu Santo, prediquen la buena noticia del Evangelio, empezando por Jerusalén. Esto no es simplemente una especie de conveniencia geográfica. Es que Jerusalén es donde están los tribunales de justicia. Es decir, el lugar donde Dios empieza a poner todo en orden. Y todo esto lo expresa también Cristo, nuestro Señor, cuando dice, no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Efectivamente, que un profeta, testigo de la alianza, enviado por Dios, muera fuera de Jerusalén, lo que está indicando es como un apartarse del plan de Dios, porque en ella están los tribunales, en Jerusalén están los tribunales de justicia. Allí envía el Señor la bendición, la vida para siempre. Entonces no cabe que el profeta muera fuera de Jerusalén. Pero por otro lado, Cristo se enfrenta en su misión, se enfrenta con la corrupción en la que vive Jerusalén. Esa corrupción es la que motiva su llanto. Recordemos que cuando Cristo va en esa especie de peregrinación misionera definitiva, cuando Cristo va hacia Jerusalén, en un momento dado se detiene, cuando se ve por primera vez la cúpula del templo, se detiene y entonces llora sobre la ciudad. Y el llanto de Cristo es un llanto dolido que está unido a estas exclamaciones, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte? Como la gallina reúne sus polluelos, pero tú no has querido. Te quedarás con tu casa vacía. El desastre de Jerusalén que Cristo anuncia, pues sucederá históricamente, unos años, unos 30, 40 años después de la muerte del Señor, cuando, con el mando del general Tito, que después llegaría a ser emperador romano, la ciudad de Jerusalén cae y cae estrepitosamente. O sea que Jerusalén es la ciudad, es la ciudad del gran rey, es la ciudad de la bendición, la ciudad de los sacrificios, es la ciudad en donde también el Señor envía su bendición, donde congrega a todos los pueblos, es la ciudad donde Dios hace justicia. Es decir, no hay sitio que tenga tanto simbolismo. No se parece a ninguna ciudad. Tú puedes decir Londres, puedes decir Madrid, puedes decir Guadalampur, puedes decir cualquier lugar de esta tierra podrá brillar por obras, por esfuerzos, por, digamos, por tareas que hacemos nosotros los seres humanos. Pero lo típico, lo propio de Jerusalén está en esa bendición. Jerusalén es la ciudad de David porque él la conquistó, porque David reinó en Jerusalén y porque David tuvo que huir de Jerusalén saliendo hacia el oriente por el monte de los olivos, el monte que va a ser mencionado en el texto de hoy. David tuvo que huir por el monte de los olivos y saliendo por el monte de los olivos fue maldecido, fue maltratado por Semeí, uno de los descendientes de la casa de Saúl. David soportó con paciencia las maldiciones de Semeí y salió por el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque había una terrible guerra civil iniciada por no otra persona, sino por su propio hijo, por Absalón. De manera que David es expulsado, podríamos decir en cierto sentido, es expulsado de Jerusalén por su hijo, por Absalón. Y aquí empiezan una serie de paralelos interesantísimos entre David y nuestro Señor Jesucristo. Paralelos que vale la pena que examinemos un poco para realmente aprovechar este texto. Efectivamente, nosotros nos encontramos con que Cristo, que precisamente el Domingo de Ramos es saludado por la multitud con la expresión hijo de David, que es una expresión, es un título de rey, es un título mesiánico, pues este hijo de David, este descendiente de David, que es Cristo nuestro Señor, pues es expulsado de Jerusalén. La ejecución de Cristo sucede afuera de Jerusalén. Y Cristo es expulsado de Jerusalén no por un hijo en el sentido biológico, sino por la traición de uno de sus discípulos. Y no se nos olvide que en el Evangelio de Juan, que hasta donde yo entiendo es el único lugar donde aparece esa expresión, Cristo llama a sus apóstoles, los llama hijitos. Los llama hijitos. Ellos son la fecundidad de Cristo. Y así como Absalón, el hijo de David, pues hizo que David tuviera que salir de Jerusalén, así también Judas Iscariote, el hijito espiritual de Cristo, es el que hace que Cristo sea expulsado de Jerusalén y ejecutado fuera de Jerusalén. Pero ya he mencionado el monte de los olivos que va a aparecer en los primeros versículos de este texto. Y yo creo que es muy importante notar el lugar que ocupa el monte de los olivos, no solamente con el acontecimiento de David, sino en otros textos bíblicos. Así que estemos muy atentos. Vamos a empezar nuestra lectura del texto griego y vamos a estar atentos a lo que aparece ahí. Y entonces, engizan, ¿cierto? Engizan viene de engizu. Engizu quiere decir acercarse. Cuando se acercaban, es hierosolima, a Jerusalén, que hay elzón y fueron, es betfague, betfague es una pequeña población que queda, pues, llegando a Jerusalén. Y aquí se menciona el monte de los olivos. Eisto, orostón el laión. El haya significa el olivo, tanto el árbol como el fruto. Y aquí tenemos que recordar, como les decía, tenemos que recordar el profundo significado de este monte. El monte de los olivos, en realidad, no es una sola montaña, sino es como una pequeña formación montañosa, como una pequeñita sierra que queda al oriente de Jerusalén. Más al oriente, encontramos, por ejemplo, a Gilgal, un antiquísimo lugar ligado a la historia de los profetas Elías, Eliseo y al mismo rey David. Un poco más al oriente, un poquito más al oriente, encontramos el río Jordán, el cual tuvo que cruzar David cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Entonces, tenemos a Jerusalén, en el borde oriental de la antigua Jerusalén, esta pequeña sierra, esta pequeña cadena montañosa, donde, que se conoce como monte de los olivos, y se llama de los olivos, porque en la antigüedad se sembraban muchos olivos ahí, luego se baja un poco, y se puede llegar a la ciudad de Jericó, si uno se desvía un poco hacia el norte, puede llegar a Gilgal, si uno sigue hacia el oriente, encuentra el río Jordán. Bueno, son lugares de una densidad histórica, de una densidad, llamémoslo así, salvífica, realmente impresionante, porque, por ejemplo, ya dije, David, cuando tuvo que salir de Jerusalén, salió por el monte de los olivos, y cuando David regresó, fue vencido, de una manera, pues, muy triste, evidentemente, cuando fue vencido, Absalón, y muere, entonces, David, regresa a Jerusalén, cruza de nuevo el río Jordán, esta vez, pues, de oriente a occidente, se detiene en Gilgal, y en Gilgal, el pueblo entero sale a recibirlo, y a aclamarlo como rey, Gilgal, eso es antes del monte de los olivos, si uno viene de oriente a occidente, pero resulta que Gilgal, es también el lugar, donde Josué, el sucesor de Moisés, renovó la alianza, pues, renovando el rito de la circuncisión, que era el propio de los judíos, Gilgal, es el lugar, ya digo, donde David, se encuentra con el pueblo, y de alguna manera, se renueva la alianza, Gilgal, es también el lugar, donde se encuentran, Elías y Eliseo, dos de los más grandes profetas, del Antiguo Testamento, y donde se da, la despedida de Elías, que fue arrebatado, por un carro de fuego, según el texto bíblico, después de que David, se encuentra con el pueblo en Gilgal, entra a Jerusalén, si uno mira la geografía, uno se da cuenta, que el punto de entrada, de David hacia Jerusalén, tuvo que haber sido, el monte de los olivos, o sea, por donde se había ido, por ahí regresó David, por el monte de los olivos, y resulta que, desde el monte de los olivos, es desde donde Cristo, teniendo, a la vista, la ciudad de Jerusalén, planea, el ingreso, a la ciudad, es decir, que la evocación, la evocación bíblica, la evocación davídica, del rey David, es toda, es toda, es realmente, perfectamente claro, el signo que está dando Cristo, su actitud, su llegada, su lugar, es exactamente, el del rey Mesías, y eso es lo que la gente entiende, y eso es lo que va a suceder, precisamente, en esta oportunidad, entonces, Cristo, les habla a esos dos discípulos, legón autóis, por el oeste, eis ten comen, ten caten antihimon, id, eis ten comen, ten caten antihimon, vayan a la aldea, una pequeña población, que está frente a vosotros, que hay, euseos, geuresete, onon, de de menen, caipolon, metautés, entonces, vayan a la ciudad, que está al frente, y de inmediato, encontrarán, geuresete, está en futuro, el verbo heurisco, que es encontrar, onon, de de menen, onos, es la palabra que se utiliza, para referirse a un asno, es la misma palabra, para masculino, y para femenino, solo que si es masculino, en griego, se declina onus, onos, onus, y si es femenino, pues será, onos, ones, entonces, aquí, dice, geuresete, onon, encontrarán un asno, un burro, pero sabemos, que ese, ese onon, en este caso, se trata de una asna, porque el participio, que viene después, de menen, está en femenino, caipolon, metautés, polon, significa, pues un pollino, es decir, la cría del burro, del asno, metautés, con ella, con la burra, luisantes, desatándolos, agape temoi, traedmelos, o sea, traedlos, hacia mí, porque, ese, ese asno, pues lo explica, lo explica el versículo 4, al que vamos a llegar en un momento, Cristo les advierte, caiean tis, hymon, eype ti, y si alguien, tis, tis es alguien, caiean tis, hymin, eype ti, y si alguien, a vosotros, dice ti, dice algo, ereite, ereite, decir, jokurios autón, hreian egei, el señor, hreian egei autón, el señor tiene necesidad de ellos, el señor los necesita, euthis de apostelei autus, pero los enviará prontamente, euthis, los enviará prontamente, es decir, que Cristo no sea dueña, de esa humildísima cabalgadura, Cristo no sea dueña de esa cabalgadura, sino que Cristo utiliza, esa cabalgadura, que es decir, esta asna y este pollino, los utiliza solamente para un momento, solamente, ¿para qué? Para mostrar frente al pueblo, quién es él, es decir, se trata todo de un signo profético, y es lo que tenemos en el versículo 4, tuto te, tuto de, geconen, hinaplerote, torrezendia, tu profetu, legontos, todo esto sucedió, geno geconen, del verbo, guinomai, hinaplerote, para que se cumpliera, torrezend, 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 es del, 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 el participio del verbo ereo, o mejor dicho, ereo, ereo es uno, de los, uno de los verbos, que se utilizan en griego, para referirse a hablar, entonces, para que se cumpliera lo dicho, ¿cierto? aquí traducen el oráculo, que está muy bien traducido, porque, recen, recen, pues, tiene esa característica, de una palabra, llamémoslo así, una palabra solemne, una palabra solemne, entonces, torrezend, lo, lo dicho, diatuprofetu, legontos, lo dicho a través del profeta, que dijo, eipate, eipate, o sea, decid, te siga, tri, Sion, decid, a la hija de Sion, Sion, es la colina, más conocida, y en cierto sentido, la más importante, de toda Jerusalén, podríamos decir, que es el corazón, dentro del corazón, de la ciudad, ¿por qué? porque, en ese monte, en el monte Sion, es donde se encuentra, el palacio real, y es donde se encuentra, el templo, o se encontraba, el templo, el templo de los judíos, el templo de Jerusalén, la expresión, cigater, cigater, quiere decir, hija, en griego, entonces, eipate, cigatri, está en dativo, decida la hija de Sion, y du, mira, jovasileusu, tu rey, ergetaizoi, viene a ti, praís, que hay epibebecos, viene a ti, manso, y montado, epibaino es, es montar, praís significa manso, significa, el que no ejerce violencia, viene a ti, manso, y montado, epionon, y epipolon, huion, hipotugiu, viene a ti, montado, sobre un asno, y sobre un hollino, cría, de, hipotugiu, 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 es el nombre genérico que se da a los animales de trabajo en el campo, la escogencia de esa cabalgadura, tiene un doble significado en la acción de Cristo, por una parte, está mostrando el cumplimiento de la profecía, una profecía de Zacarías, si no me falla la memoria, pero por otro lado, Cristo también está mostrando la característica de su reinado, es el reinado, el reinado propio de la mansedumbre, es el reinado propio de, de la sencillez, el reinado propio de la humildad, el reinado propio del que no se impone a través de la violencia, la cabalgadura, o el animal propio de la guerra, es el caballo precisamente, el caballo es el animal de guerra, por eso hay varias expresiones sobre la guerra y el caballo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando hacen un acto de humildad los israelitas, y le dicen a Dios, queremos poner nuestra confianza solamente en ti, ya no nos, ya no llamaremos a Asiria, ya no volveremos a montar a caballo, dicen ellos, con lo cual están mostrando, que el caballo era considerado una poderosa arma de guerra, Cristo no viene con una poderosa arma de guerra, viene con el arma, entre comillas claro, con el arma del campesino, con el arma del humilde, con ese que ayuda en las labores del campo, esa es la presencia, la presencia de Cristo, es el hijo del animal de carga, Entonces, por eucentes, bueno, es un participio que significa, yendo, yendo a los discípulos, y realizando, como les había mandado Jesús, significa, viene del verbo, ese verbo, en griego, es el verbo que se utiliza para poner orden, para ordenar, de ahí viene, por ejemplo, la taxonomía, la taxonomía, es la ley del orden, es el poner orden, taxonomía, clasificar, poner cada cosa en su sitio, entonces, su entazo, está indicando ese ordenar, ese recibir una orden, entonces, fueron los discípulos, e hicieron, como les había ordenado Jesús, como les había ordenado Jesús, y, entonces, que significa, de ese verbo hago, que es como llevar, ¿cierto? Entonces, en este caso es, trajeron, trajeron el asna y el pollinum, para mí es un pequeño misterio, este tema, del asna y el pollinum, en el sentido de que, pues evidentemente, Cristo solo podía montarse, en uno de estos dos animales, y, y los dos animales, pues, sin embargo, lo acompañan, o mejor dicho, el va, con estos dos animales, claramente, lo que podía suceder, es que Cristo estaba montado, pues sobre el asna, que era el animal, más fuerte, y que al lado, iba el pollinum, eso es lo que, lo único que puede significar, por una parte, es el cumplimiento directo, de la profecía de Zacarías, como ya dijimos, pero por otro lado, trae una pequeña evocación, de, de esa mansedumbre, que ya hemos mencionado antes, porque los grandes generales, tenían su cabalgadura, pero también, tenían también, un escudero, recuérdate, por ejemplo, en la lucha, entre David y Goliat, como Goliat, no solamente estaba, muy protegido, muy defendido, con su armadura, y con todo aquello, sino que también tenía, pues, su escudero, el escudero, es el que, es como el primer frente, de defensa, pero cuando se mira, a un pollino, cuando se mira, a un animalito de estos, una cría de asna, pues, ¿cuál es el escudero? ¿Cuál es el escudero de Cristo? Evidentemente, nadie estaba, montado, sobre ese pollino, no había nadie ahí, entonces, cuando, cuando Cristo, va, en el asna, según el relato de Mateo, porque otros evangelistas, presentan las cosas distinto, cuando va en el asna, y va ese pollino, débil, humilde, y además vacío, pues, nos está mostrando, a un Cristo, sin escudero, este es el Cristo, que no tiene protección, es el Cristo, que está desarmado, en cierto sentido, el pollino, viene a mostrar, que Cristo, que Cristo, está inerme, que Cristo, no tiene defensa, que Cristo, no solo no tiene armas, sino que tampoco, tampoco tiene armadura, no solo no tiene, como atacar, sino tampoco, tiene como defenderse, y esa va a ser, la pasión de Cristo, porque Cristo, efectivamente, ni ataca, a los que le atacan, ni tampoco, se defiende, sino que entrega, su vida, entrega, su vida, en sacrificio, es decir, como anuncia, como explica, bellamente, el apóstol San Pedro, en su pasión, no profería amenazas, sino que se ponía, en las manos, del que juzga, justamente, mente, entonces, ege agonten onon, kaiton polon, kai epetekan, epauton, tahimatia, epetekan, del verbo epitizemi, que significa, echar por encima, ¿cierto? cubrir, ¿cierto? entonces, kai epetekan, epauton, tahimatia, y pusieron encima de él, los mantos, kai epekaz, epano auton, y él, se sentó encima, epekazisen, del verbo, epikazitzo, cazitzo, lo hemos encontrado, muchas veces, es sentarse, epikazitzo, es lo propio de montar, entonces, epekazisen, epano, auton, encima, literalmente, lo que dice es, se sentó encima, de ellos, porque fíjate, que está auton, está aquí en plural, pues es evidente, que no podía sentarse, encima de los dos animales, por eso, la explicación, que hemos dado, sobre el papel, ese aspecto, como profético, que tiene, ir con un pollino, donde no hay escudero, es una imagen, si uno la piensa, es una imagen, impresionante, jode pleistos, ojlos, entonces, ojlos, ya sabemos, que es la multitud, o ojlos, la multitud, pero es pleistos, pleistos, abundante, de ahí viene pleroma, la abundantísima multitud, la gente muy numerosa, estrosan, geauton, tajimatia, entonces, del verbo, stronio, stronio, quiere decir, es, es extender, ¿cierto? Es extender, es, es, es como esparcir, por ejemplo, si habláramos, de una mantequilla, se utilizaría este verbo, estronio, que es como esparcir, es extender, entonces, estrosan, geauton, tajimatia, entonces, extendían, los mantos de ellos, ¿cierto? Extendían sus mantos, en te jodo, en te jodo, perdón, jodo, es el camino, ¿qué significa, extender el manto? El manto, según nos muestra la Torah, es ropa muy propia, de la persona, el manto, es lo que le sirve, para protegerse, de la lluvia, del frío, o para abrigarse, en la noche, sobre todo, en el caso, de los pobres, o sea, que el manto, es como una, especie de representación, de lo que es, la persona misma, lo que es, la persona misma, y al poner sus mantos, y que pasara Cristo, en su humilde cabalgadura, por encima de los mantos, le estaban mostrando, absoluto sometimiento, le estaban mostrando, completa rendición, tú eres el que manda, sobre nosotros, tú estás sobre nosotros, a lo y de, e copton, cladus, apotondendron, cae estronium, en te jodo, otros, entonces dice, e copton, del verbo copto, copto es cortar, e copton, cladus, apotondendron, cae estronium, en te jodo, entonces, cortaban, ramas de los árboles, y las tendían, por el camino, el sentido, es bastante semejante, a lo de los mantos, pero hay un elemento, que también aparece aquí, y es que, no se nos debe olvidar, que una de las fiestas, más importantes, del judaísmo, era la fiesta, de las enramadas, y esta fiesta, de las enramadas, pues como lo indica su nombre, suponía utilizar, ramas de árboles, ramas de árboles, que se cortaban, esa fiesta, de las enramadas, viene a fundirse, con el curso, del tiempo, viene a fundirse, con otra fiesta, muy importante, que también tenían, los judíos, es que, en esta fiesta, de las enramadas, se reunían, dos cosas, se reunía, por una parte, la alegría, del pueblo de Dios, que fue, acompañado, y protegido, por Dios, en el desierto, pero por otra parte, se celebraba, el tiempo, de la cosecha, claramente, como el contexto, de la llegada de Jesús, a Jerusalén, es en torno, a la Pascua, pues ese no era, el tiempo de la cosecha, ni era el tiempo, de la fiesta, de las enramadas, pero, el hecho, de que la gente, tuviera este gesto, que era propio, de una gran fiesta, como era la fiesta, de las enramadas, muestra también, una conexión, aunque fuera lejana, una conexión, con el hecho, de la cosecha, yo relaciono, este texto, con lo que nos encontramos, en Juan capítulo 4, cuando Cristo dice, no decís vosotros, que faltan cuatro meses, para la cosecha, levantad vuestros ojos, y ved que los campos, ya están maduros, para la ciega, es decir, que, la llegada, de Cristo a Jerusalén, evoca, en la gente, una alegría, tan grande, como la de la fiesta, de las enramadas, punto número uno, pero además, lejanamente, sí, es verdad, lejanamente, pero está evocando también, de un modo precioso, está evocando, la cosecha, es decir, Cristo, ha llegado, a la madurez, y nos va a dar, el fruto, de la salvación, para la gente, era una fiesta, de alegría, como la fiesta, de las enramadas, una fiesta, de mucho júbilo, pero detrás de eso, está también ese sentido, del llegar, a la cosecha, la gente, que iba adelante, proagontes, los que van delante, de él, caí hoy, acoluzuntes, y los que iban a su lado, realmente no dice detrás, sino a su lado, e cratsón, gritaban, la gente gritaba, legontes, osaná, tu huyó Dawid, osaná, ese es un grito, un grito de júbilo, que es, que es un poco extraño, porque, si nosotros vamos al, al origen, de la palabra, osana, si nosotros vamos a, a qué es lo que significa, propiamente, osana, pues, osana viene, del, del, del hebreo, es una palabra, realmente tomada del hebreo, se pronuncia algo así, osiana, osiana, en, en hebreo, y en arameo, osiana, y significa, sálvanos, sálvanos, es como una súplica, entonces, a uno le puede parecer, muy extraño, porque, si llega a Cristo, pues, esta gente, dice esa súplica, y la dice, como una exclamación, de júbilo, da la impresión, de que, lo que esto significa, es que, cuando, llega a Cristo, al decirle, sálvanos, se le está reconociendo, capaz de salvar, es algo así, como ver llegar, uno a un médico, y decir, ahora sí me voy a curar, o ver llegar al general, y decir, ahora sí viene la victoria, esto es ver llegar al salvador, y decir, sálvanos tú, que puedes salvarnos, ese es el sentido, de osana, en griego, se dice, josana, josana, tu huyo da huid, josana, tu huyo da huid, sálvanos, hijo de David, por supuesto, la expresión, hijo de David, no deja ninguna duda, se trata del título, mesiánico, eulogemenos, joerjomenos, enonoma, tituriu, eulogemenos, ambos son participios, pasivos, eulogemenos, quiere decir, bendito, o erjomenos, el que viene, enonoma, tiquiriu, y ahí viene una pregunta, una pregunta exegética, que la hemos conversado, con algún sacerdote, aquí de mi país, la traducción usual, es, tomar el orden natural, de las palabras, y decir, eulogemenos, o erjomenos, enonoma, tiquiriu, sea, bendito, el que viene, en el nombre del señor, es decir, tú vienes, en el nombre del señor, y nosotros, te bendecimos, tiene todo el sentido, luego repiten la expresión, josana, en toi sipsistois, o sea, osana en las alturas, expresión, que nos conecta, con el día, o mejor dicho, con la noche, del nacimiento de Cristo, josana, en toi sipsistois, osana en las alturas, entonces, una interpretación, es decir, tú vienes, en el nombre del señor, nosotros, te bendecimos, es un saludo, amoroso, afectuoso, y sagrado, te bendecimos, a ti, que vienes, en el nombre del señor, pero la otra posibilidad, es que, eulogemenos, vaya con, enonoma, tiquiriu, como si dijera, eulogemenos, enonoma, tiquiriu, jorfomenos, algo así como, bienvenido, en el nombre del señor, eulogemenos, bendecido, en el nombre del señor, el que viene, es decir, te bendecimos, en el nombre del señor, esa posibilidad, también existe, es decir, el texto griego, enonoma, tiquiriu, en el nombre del señor, puede significar, puede aplicarse, tanto a eulogemenos, como a erjómenos, si se aplica, a erjómenos, lo que estamos diciendo es, tú eres bendecido, el que viene, nosotros te bendecimos, en el nombre del señor, lo que tiene un poco de raro, esa expresión, es que, bendecir, o declarar bendito, en el nombre del señor, al que es ungido, de parte de Dios, es un poco raro, es un poco raro, en la medida, que aquel que viene, en el nombre del señor, pues ya trae, la bendición de Dios, es el, el que trae, la bendición de Dios, entonces, bendecir, al que trae, la bendición, es un poco raro, pero esa es la interpretación, o la traducción usual, es la que encontramos aquí, ¿no? Donde dice, bendito, el que viene, en nombre del señor, esa es la traducción usual, el problema, que tiene esa traducción, es que cuando se dice, bendito, el que viene, en nombre del señor, pues resulta, que el que viene, en nombre del señor, es el que nos trae, la bendición, entonces, vamos a bendecir, al que nos está bendiciendo, suena un poco raro, la otra traducción, pues, lo que tiene, de un poquito extraño, es que toca, como ver el orden, ver las palabras, en un orden diferente, que sin embargo, no es ajeno, a la lengua griega, eulogemenos, en un omaticuriu, o erhomenos, que sería algo así, como, bienvenido, en el nombre del señor, en el nombre del señor, te bendecimos, bienvenido, te damos la bienvenida, en el nombre del señor, que hay, eis el tonto, sautú, eis jerosolima, eis eis, 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 pasaje, polis, legusa, tis, estintutos, y entrando, o habiendo entrado, en Jerusalén, eis este, pasaje, polis, legusa, eis este, se sacudió, seio, significa sacudirse, se sacudió, pasaje, polis, legusa, es interesante, esa expresión, que encontramos aquí, ese, ese sacudirse, de Jerusalén, es interesante, porque si nosotros, recordamos, cuando llegaron, los reyes magos, que es un acontecimiento, narrado también, por Mateo, el mismo, este mismo evangelista, cuando los reyes magos, llegaron, a Jerusalén, y buscaron a Herodes, y le dijeron, hemos sabido, que ha nacido, el rey de los judíos, porque hemos visto, su estrella, aparecer, donde está, el rey de los judíos, dicen ellos, y comenta el evangelista, se sacudió, toda Jerusalén, hay una, hay un paralelo, entre el sacudirse, de Jerusalén, con la noticia, del nacimiento, del Mesías, y el sacudirse, de Jerusalén, cuando el Mesías, entra, en la ciudad santa, esa sacudida, ese sacudirse, de Jerusalén, pues está, de alguna manera, anticipando, lo que va a suceder, después, en la pasión de Cristo, porque cuando muere, Cristo, y entra, en la Jerusalén, del cielo, podríamos decir, la Jerusalén, de la tierra, tierra, tiembla, y, y se presentan, acontecimientos, sobrenaturales, como por ejemplo, esa, ruptura, de la cortina, del templo, de arriba abajo, o las tumbas, que se abren, ¿no? Entonces, se sacude, toda Jerusalén, la gente preguntaba, ¿a ti, Sestin, Putus, quién es este? ¿Quién es este, que, que produce, semejantes cosas? Hoy, de Ochlo, y Elegon, las multitudes, decían, Este es el profeta Jesús, el que viene de Nazaret, el de Nazaret, o sea, Jesús de Nazaret, de Galilea. Ese es el que sacude, ese es el que produce, todo este efecto, tan supremamente impresionante. Yo creo que es muy hermoso, acercarnos a este texto de Mateo, y ver lo que hay detrás, de esa entrada de Cristo, el día de Ramos, y que nosotros celebramos como Domingo de Ramos. Gracias por estar aquí, y que Dios nos bendiga.